Secretario, ¿qué va a pasar con Los Ríos? Se había planteado esta opción, finalmente se descarta. Si nos puede comentar, por favor. Ha sido parte del análisis del Comité de Evaluación del día de hoy, justamente para tener más elementos de juicio y también para poder escuchar a la región de Los Ríos. El presidente y la ministra del Interior me pidieron concurrir. Ayer estuve en la región de Los Ríos, me reuní con el fiscal regional, me reuní con los alcaldes de las comunas de la región de Los Ríos y también me reuní con los gremios. Y quiero decirles que en el caso de la región de Los Ríos, después de haber escuchado, si bien no hay una unanimidad respecto a qué hacer en el caso de la región, pero sí después de haberme reunido con la gobernadora subrogante, después de haber escuchado a los alcaldes y también a representantes de los parlamentarios, sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la región. Y ellos quieren medidas de seguridad, pero le hemos planteado, y ellos están de acuerdo en eso, iniciar una etapa previa a cualquier decisión respecto a un estado de excepción. O sea, mejorar condiciones de seguridad de manera previa. ¿Qué es lo que se ha comprometido, por lo tanto, con la región de Los Ríos? Primero, la instalación de puntos de control. En lugares que son considerados estratégicos para prevenir o controlar hechos de violencia como los graves hechos que han ocurrido en la región de Los Ríos. Para eso, estuvo conmigo el general Enrique Monraz. La próxima semana se va a desplazar a la región el director nacional de orden y seguridad de Carabineros de Chile para implementar estos puntos de control que son lugares estratégicos que hemos conversado con el fiscal y, por tanto, con el Ministerio Público, también con los alcaldes, con la gobernación y con la delegada regional presidencial. Segundo, se va a desplazar también a la región el subsecretario de Obras Públicas con el objeto de iniciar el trabajo para mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur en el trayecto que involucra a la región de Los Ríos particularmente, como ustedes saben, para implementar mejores condiciones de seguridad que se traducen en cámaras de televigilancia, cámaras térmicas, pórticos de lectura de patentes. Tercero, he escuchado con mucha atención al fiscal regional en la arista que tiene que ver con perseguir penalmente y buscar a los responsables de los hechos de violencia y lo hemos escuchado respecto a cuáles son las deficiencias o debilidades que tiene el Ministerio Público para hacer una mejor ejecución, persecución penal y, por tanto, hemos tomado la decisión de concurrir a resolver esas brechas que, particularmente, por lo menos lo que nos ha transmitido el fiscal tiene que ver con peritos para el proceso de recolección de evidencia peritos químicos, peritos mecánicos y peritos balísticos y, por tanto, vamos a cubrir esa brecha planteada en el caso de la región de Los Ríos y también se va a desplazar a la región la próxima semana al jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior con el objeto de poder tener una reunión con las víctimas de los hechos de violencia rural para poder tener una pronta respuesta a quienes, lamentablemente, han sido víctimas a estos ataques. Han ocurrido 179 hechos de violencia rural en lo que llevamos del estado de excepción que son 61 días en la macrozona o sea, estoy hablando de la macrozona estoy hablando de la región del Bíoío la región de la Araucanía la región de Los Ríos y la región de Los Lagos en todas esas regiones si uno suma, han ocurrido 179 hechos de violencia rural el 94% de esos hechos han ocurrido en los territorios que están bajo estado de excepción y como ustedes ven, es probable, es posible decir que este no es un problema que solo afecta a esas regiones pero si uno quiere ver la magnitud del problema el 94% de ese problema está radicado justamente en las zonas donde el gobierno ha determinado de que tal estado de excepción estamos preocupados por lo que ocurre en la región de Los Ríos no lo minimizamos como tampoco lo minimizan las autoridades de la región pero quiero decir que las decisiones de esta envergadura afectan a la región en distintos ámbitos no solo en los ámbitos de seguridad también en los ámbitos de desarrollo de la región por las vocaciones que tienen y el problema en la región de Los Ríos que hoy día enfrentamos por lo menos hay concordancia con la mayoría de las autoridades de la región de que por ahora requiere medidas que mejoren la seguridad que muestren la voluntad de prevenir, controlar y perseguir estos delitos pero que hay medidas que se pueden desarrollar para cumplir ese objetivo sin decretar estado de excepción pero evidentemente quiero volver a decir todos los jueves evaluamos la situación y si consideramos que es necesario se va a tomar esa decisión hoy día no se considera indispensable